Pues sonrío porque la sonrisa es rebeldía, porque no nos van a meter miedo, porque el miedo está en otro sitio, pero no está en nosotros, porque nosotros tenemos un nuevo país, tenemos un nuevo país en nuestras cabezas, tenemos un nuevo país en nuestros corazones y tenemos un proyecto de país para vivir bien en este país. Y yo creo que es una esperanza muy grande que nos merece tener una buena sonrisa y contársela a la gente así, porque tenemos un país que conquistar y un país para vivir muy bien, entonces a nosotros no nos van a meter miedo porque ese país es para vivir y para vivir con dignidad.